No sé, Capá. Capá, no sé. Bueno, yo podría hacer algo para que me perdones ahora mismo si me dejas. Bueno, vine porque quiero presentarte a tu nuevo compañero de trabajo. Y me gustaría que se lleven bien. Y también me gustaría que le des la bienvenida que él se merece. Adelante. Hola, Alma. Elisa. ¿Cuándo es la inauguración de la concesionaria? Hoy, pronto. Yo tenía que estar los anuncios en los diarios. Pensé, hoy, gran anuncio, LGA. ¿Eh? Gran presentación, no sé. No, no. Dijiste una palabra en japonés. No, LGA. LGA. Ah, LGA de cosas. Ya, ya. Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver. ¿Qué ganas de volver? No, no me dejes ir, no me dejes ir, no me dejes ir. Si ya quiero volver, extraño y falta un día, aún no me ir, ya me siento solo. No, no me dejes ir, ya me dejes ir. No, no me dejes ir, ya me dejes ir. Sí, apareció. A ver, no. Después te lo muestro, después te lo muestro. Déjame verlo. Pará, quiero que lo vea Laureano primero, no te pongas Laureano. Pero si usted es el de ahí. Está bien, después te lo muestro, no pasa nada, escúchame, esto es muy importante que hagas copia y que vaya al locker del gimnasio, no quiero que lo vea nadie, ¿está? ¿Mucho lo tengo que hacer? Sí, vos. Pero yo estoy ocupado. Bueno, yo también tengo muchísimo laburo, ¿entendés? Yo también tengo mucho laburo. Pero con esto lo tenemos a Benjamín de las pilotas, no lo podemos perder. Te lo pido por favor, ¿lo guardás ahí? ¿Te encargás? Sí, yo me encargo de que luego lo llevas al locker del gimnasio. Perfecto. Bien, dale, gracias. Dale. No querés hacer nada, ¿eh? No, vos sí. Gnocchi. No wait. No por eso, no por eso. No por eso. Qué sorpresa, Omar ¿Viste? Yo también estoy sorprendido No pensé que iba a conseguir trabajo tan rápido Bueno, tan rápido no estás a prueba, Omar, todavía Bueno, yo siempre que estoy a prueba termine quedando Ah, bueno No, no te preocupes, van a terminar todos muy conformes conmigo, Juana ¿Y vos? ¿Qué decís? Que van a terminar todos muy conformes con él, Juana Bueno, eso espero Bueno, eh... Me tengo que ir a hacer los cuartos Sí, bueno Me alegro Permiso Chao ¿Y Omar? Juanita, ¿te mostró toda la casa? Estábamos en eso, sí Bueno, ahora falta lo más difícil Convencer a mi medrío que te tome definitivamente Pero a mí me parece que nosotras lo vamos a poder convencer Sí, en estos días que se aprueba, Omar Le va a demostrar que está capacitado para el puesto Seguro Sí En esta casa Lo que hace falta son hombres Pero uno solo no alcanza Mañana venite preparado para empezar a trabajar ¿Sí? Yo mañana temprano estoy acá Muy bien Yo estoy muy ansioso de empezar a trabajar para usted, señora Bueno, hasta luego y muchas gracias De nada Hasta luego Hasta mañana Gracias ¿Qué? Nada, Mona Se me va bravo Brava, ¿por? ¿Te parezco de mal humor? No, brava, que está con todo Ah No, está con el, con el Laureano, con el Sánchez Cosoese Está conmigo, ya, acá Bueno, yo no soy casada, así que no hay ningún problema Y no te pongas celoso porque tú eres mi favorito Te escuché que le dijiste a Laureano también eso ¿Qué? Que el favorito es Ah, bueno, pero tú eres mi favorito, de verdad En serio ¿Qué te preocupa que tu novia se entere? Yo no voy a decir nada Te prometo Ah, vale Ya, sí Bueno Vamos a un lugar donde podamos estar solitos No, 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 no puedo yo ya ¿Por? Nada, porque me tengo que ir a trabajar al taller Tengo que llevar Cuando vos querás otra vez no podemos ver ¿Tienes que irte a trabajar o tienes miedo? No, ¿por qué decir así? No sé, porque te siento un poquito nervioso ¿No estás nervioso? No, 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 tengo que ir a trabajar A ti, Gisela Otra vez, después, no sé Bueno, ¿qué tal si en un par de horas paso por ti? Terminas en el taller y nos vamos No, te llamo yo ¿Me lo prometes? No miento yo Ok Te dejo ir entonces Pero me llamas Permiso Permiso Me acaban de mandar el informe que pediste Al Al estudio contable, tío Bueno, si querés lo vemos en otro momento ¿No? Fui al cementerio Bueno, yo me estoy ocupando a averiguar Cómo llegó el facón de Roque Sosa A la tumba Pero no, no es fácil Por ahora no Creo que vi a Elisa Estoy seguro que era ella ¿A quién? La mujer de Roque Sosa Bueno, habrá ido a visitar la tumba de su marido No, no entiendo por qué te preocupa tanto Me preocupa Y mucho Porque ella no debería estar allí No podría estar allí ¿Por qué no? Porque ella debería estar muerta ¿Y por qué debería? Porque yo mismo la mandé matar hace muchos años ¿Qué pasa de tener esa cara? Feliz cumpleaños, ¿segundo? No tengo cara de eso Ya cumplí los años Hola, Isa Hola, Segundo Te llamo porque estoy un poco preocupada por vos ¿Y por qué estás así? Porque Benjamín recién me dijo que te vio con Mayu Y me parece que te estás equivocando Vos no tenés que estar cerca de ella No te va a hacer bien ¿Por qué? Porque la conozco La conozco muy bien Y no es una persona para vos A ella le gustan otro tipo de hombres ¿Qué? ¿Más mejor es lo hombre que yo? ¿Sí? No Estoy segura que ella nunca en su vida conoció a alguien mejor que vos Pero también sé que lo que quiere es divertirse, pasarla bien, usarte, nada más No, está bien También me quiero divertir yo, por lo menos Bueno, tené cuidado porque podés salir lastimado Ah, no te preocupes, no Me puedo cuidar yo Nadie se sabe cuidar de Mayu Hasta Enzo se dejó engañar por ella No hizo nada, Alenzo Igual No soy igual que Alenzo yo Así que Me da cuidado No te preocupes Está bien, gracias Chao, bro ¿Qué pasó? ¿Qué quería? ¿Qué? ¿Qué quería? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Vos está escuchando? Y estoy al lado tuyo, sí Estoy al lado tuyo, estoy acá ¿Qué pasa? ¿No me vas a decir? No, más bien que no ¿Por qué no? Más bien que no No te pregunto yo cuando hablas por el celular vos ¿Vos con quién hablas? ¿Qué quieres que hablas? ¿Sabés qué pasa? Yo no hablo con tu novia No tengo novia yo La Jessy es una amiga nomás Buenísimo Entonces, Leo, piensa que Tenés que seguir con esta mina Mayu Porque Le vamos a sacar plata Y nos puede servir para el plan, ¿sabés? Así que estaría bueno Y... La verdad yo también lo pienso Te dejo que sigas hablando Ay, qué carita, Isa ¿Con quién estabas hablando? No es problema tuyo, Juana Si estás de tan mal humor es porque te peleaste con tu novio ¿No me querés contar? No No ¿Con cuál de los dos te peleaste? ¿Con el ex convicto o con el analfabeto? Es que no estoy para soportar tu problema No estoy de humor, ¿sabés? Si vos estás de mal humor que tenés dos novios Que nos quedan las que tenemos uno solo, ¿no? ¿Cansás de molestarme todo el tiempo? No, mi único hobby todo el tiempo Hola Hola Ah, una cosa más importante Estoy armando las mesas del casamiento Me tenés que avisar si vas a ir con un solo novio Si vas a ir con los dos O vas a ir sola ¿Vos también ven, Jassi? ¿Vas a llamar a alguna chica? ¿Alguien escondida por ahí? Bueno Dale, te aviso, dale Bueno, tengo que hacer un montón de cosas Bueno Para el casamiento me voy Bye, bye No soportable que se haga ¿Sabés la paz que va a haber en esta casa cuando se vaya? Sí, igual no des pelotas Si siempre Ya sabés cómo es ¿No? ¿Querés que vayamos a tomar algo? Así te despejás un rato y ¿Eh? No Dale No, gracias Tengo un montón de cosas que hacer Tengo que trabajar Bueno, yo también tengo que trabajar Pero sin embargo Un ratito Trabajá Si tenés que trabajar Si no papá se va a enojar Gracias, igual Ven, Jassi No, de nada Tengo que seguir acá, ¿eh? Dale Nos vemos después ¿Seguís trabajando? ¿Eh? ¿Ya le dijiste a huevo que lleve las cosas al locker? Eh, perfectamente Está bien ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer el resto del día? No ¿Vas a reelagurar? ¿Vas a seguir haciendo de ñoqui? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a descansar todo el tiempo? No, si descansás solo ¿Cómo te voy a descansar yo? No haces nada Por favor, viejo ¿Qué es esto? ¿Por qué recortan el día? ¿Qué carajo recortó el día? Mirá qué es esto, mirá No sé, no tengo idea No sé, no sé No sé, no sé No sé, no, no Te hagas el que hacés cuenta Hice una pregunta ¿Quién recortó el día? ¿Fuiste vos? Eh, yo no hago collage Para el colegio hace años Así que yo no corté el día Leonardo Yo vi cuando estabas mirando el día Y te quedaste con cara de sorprendido ¿No fuiste vos? ¿Qué había? Nada ¿Qué había? Tan prolijamente cortado ¿Qué había? Mirá, ¿ves? ¿Qué es esto? Lee 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 Me están buscando a mí Que me están buscando a mí Es para mí eso Me están buscando a mí ¿Quién te está buscando? Alma Perfecto Perfecto Después me decís a mí Que yo me mando cagada Vos tenés un imán Para las cagadas Yo me decís a mí A ver, macho Si Alma quiere buscar A su novio de la infancia Y hace esto ¿Qué culpa tengo yo? Tenés esto en el bolsillo Sí Vos tenés la culpa De lo que vas a hacer De eso tenés la culpa Yo te conozco a vos Yo te conozco Vas a cagar el plan Por el camino Vos me hablás del plan Vos te das una moral A prueba de bala Casi lo cagás 40 veces El plan por Isabel Y me decís a mí Por eso te estoy diciendo Por eso Por eso Porque vas a contestar el mail Te vas a mandar una cagada Vas a mandar el plan al carajo Te conozco Si lo contestás Va a pasar eso ¿Qué? Que tenés razón Cuando tenés razón Tenés razón Bien Creo que es la primera vez Que me lo decís Bien ¿Sí? Permiso, Isabel Alma Hola Hola, pasa En realidad te venía A pedir un favorcito Pero si estás trabajando Vengo en otro momento No, no, todo bien Ven, decime Pero estás trabajando Alma, dale No seas tonta ¿Qué necesitas? Quería saber Si habías tenido tiempo De chequear los mails De la casilla Que pusimos en el aviso Para encontrar al amor De mi infancia Él es oso No, no Se me pasó Pero vení que lo hacemos ahora ¿Seguro? Sí, dale Vení A ver A ver Ay, un montón Ay Sí Sí Bueno, igual pará No te pongas ansiosa Porque puede haber mucha basura Hay que revisarlos todos Sí, sí, tenés razón Dale, a ver Vamos de abajo para arriba Empecemos Tío, te estoy preparando unos documentos Que necesito que me firmes Mañana a primera hora Yo los tendría que tener listos ya ¿Qué pasa? Es ella ¿Quién? ¿Qué pasa? Estoy seguro que este aviso lo puso Elisa Sosa Está buscando a sus hijos ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos en problemas Y serios ¿Ya los revisamos todos? Sí No, el último que entró me parece que no lo revisamos Lo leímos dos veces el último Bueno, igual no pongas esa cara Porque esto recién empieza Es el primer día Pensé que ya llegaron un montón Esto es así Lo que pasa es que cuando vos pones estos avisos La gente pone cualquier cosa ¿Y vos crees que voy a poder encontrarlo? Porque es medio... Sí, vas a ver Ya va a aparecer alguien Hay que tener paciencia Hay que esperar Ay, estoy muy ansiosa Me tengo que tranquilizar un poquito Sí, tranquilízate Tenés que tener paciencia Ya los vamos a ir borrando Así Entran después los nuevos Bueno, yo después voy a ir a un locutorio a chequearlos Porque no te preocupes No, estás loca A mí no me molesta Al contrario, me divierte Parece una película Buscando al misterioso El Sosa Gracias Igual, si de repente te agarran ganas Y lo chequeas sola Tené cuidado, Alma, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí Porque es peligroso esto Mirá, si vos empezás a contestarle a la gente No des ningún dato personal Dejá que ellos te den los datos Ah, claro Ni se te ocurra mandar una foto Ni tu dirección, nada, ¿eh? Sí, sí, tenés razón Tenés razón No, no, no Ay, no ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Trabajo ¿Eh? ¿No deberías de hacer lo mismo vos? ¿Trabajar? ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás en el taller? Porque está huevo Y andá al taller igual Aunque esté huevo ¿Qué tiene? Andá al laburar Ahora voy No te vas a armar a laburar un poco Si estás buscando el hijo de Roque Sosa La capataz De la estancia De los Gómez Acuña Que murió Allí Hace muchos años Bueno, te dejo seguir trabajando Y me voy también a trabajar yo Porque si no, tu mamá me va a matar Dale Esperá, esperá, vení Ahí entró otro A ver, vamos a leerlo Hijo de Roque Sosa Estancia Gómez Acuña Es él Poneme un poco de voluntad, Santita Me pasé toda la tarde parada en el frío Y no vendí una miserable flor Sobre llovido mojado ¿Qué querés, Máxima? Primero hola, ¿no? Hola, Máxima ¿No me vas a invitar a pasar con el frío que hace? No sé si te lo merecés Decime cortito ¿A qué viniste? A que me pidas disculpas Por lo mal que lo trataste a mi novia anoche ¿Tu novia? Ah, tira título oficial Bueno, te felicitas Mira, Argentina Que vos vivas sola y amargada Porque nunca te animaste a jugar por el hombre que amás Es un tema tuyo, querida Pero no seas envidiosa Y déjame a mí disfrutar de esta felicidad que siento ¿Pero cómo lo decís envidiosa, Máxima? Estás confundiendo las cosas Pero yo no tengo nada contra ese romance tuyo, ¿no? Ah, no ¿Y entonces por qué lo maltrataste así al pobre Huevo? Pero yo no lo maltraté Me reventó que lo defienda Leito A ese crácula ¿Qué, qué es el hermano? No, es el jefe, nada más Será el jefe Pero le tiene cariño Huevo es una persona sensible Y vos heriste sus sentimientos Ay, me imagino Pobre hombre Dios mío Mirá, entre esos cuatro mecánicos nos sacamos uno bueno ¿No te arrepentís, entonces? No, no No me arrepentí Mirá vos Tantos años de amistad Y nos venimos a pelear por un hombre ¿Vos te das cuenta, no? Muy bien Como quieras Ahora No sé a quién Le vas a ir a pedir agua caliente para el mate Cuando te estés muriendo de frío Ahí En el puestito de flores ¿Cómo te cambió ese mecánico peludo, Máxima? Yo soy el hijo de Roque Sosa El capataz de la estancia de la familia Gómez Acuña Mi padre murió allí hace muchos años Aunque perdí a mi padre siendo muy chico Guardo los mejores recuerdos de mi vida en el campo junto a él Si usted conoció a mi padre Por favor, me gustaría verla y hablar con usted Encontrémonos lo antes posible Ay, es él, Isabel, lo encontramos No, pará, pará, pará Todavía no estamos seguras si es él realmente Pero no, pero ¿cómo sabe entonces que don Roque trabajó con tu papá? Pará, ahí llegó otro de otra dirección No, 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 no Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo a ver qué dice Pará A ver Si estás buscando al hijo de Roque Sosa Me estás buscando a mí Luego de la muerte de mi padre Me llevaron lejos del campo Y nunca más volví a tener contacto con nadie que lo conociera Eso es verdad también No, pará, ¿qué sigue? ¿Por qué me buscás? ¿De dónde nos conocemos? No me gusta dar información personal a desconocidos Así que por favor contame sobre vos Espero tu respuesta Ay, no sé, no, no Está un poquito a la defensiva Yo prefiero el otro ¿Cómo prefiero el otro? No, no, me cierra más el otro Así que arreglemos para encontrarnos con el otro Alma, pará, ¿estás loca? No, no, pará ¿Por qué no es sé? No te podés recordar así Porque no sabemos Antes de hablar con alguien vos tenés que averiguar bien quién es, de dónde viene Tenés que hablar un poco No, pero mirá si me pierdo la oportunidad Yo ya estoy segura que sé De verdad, es peligroso Pará Hola Sí Sí, sí, soy yo ¿Qué tal? No, yo encargué primero 100 folletos Y después les pedí más A ver, espérame un segundo Mi agendita azul, ¿sabes dónde está? En la cocina plata No, 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 deja, yo la busco Hola Sí, ya le confirmo la cantidad, ¿eh? Espérame un segundo Sí, sí, yo Ahí vengo, ¿eh? Yo le había pedido 100 primero Pero después no sé ¿Y? Sí, está buenaza esta Está muy bien Sí, está buenaza Una preguntita ¿Viene con seis servilletas haciendo juego esa o no? ¿Cómo se va a poner esa camisa? ¿Vos estás cargando? ¡Qué clavo! Pero para eso manté el macho ¡Chote la boca! Pero vos no te tenés que levantar una mina Yo te voy a prestar mi camisa Que me compré Una que tiene unos vistos panda ¿Viste? El color violeta Sí, la aprieta Te aprieta ponete otro goma Te tocas así Eso no lo podés hacer cuando estás con la chica Che, pero con esa camisa no se puede levantar ni a la mañana Te dejá de joder con la camisa Es una camisa común y corriente, viejo Dame un mate Dejá, dejá de hablar de un mate ¿Qué pasa? Sí, ya, hace mate ¿Qué pasa? Decime No me explica Para eso, para que hagas mate No rompás las bolas ¿Qué pasó? No, no me dijiste que lo que le tengo que Preguntar a la Mayú del Laureano No, no, no tenés que preguntarle nada Tenés que dejar que ella te diga del Laureano ¿Está? Ah, está ¿Entendés? Más o menos Que me diga que lo que es Y no, no, no es que sea tonto el pibe Es que vos no lo explicás bien Porque hoy le dijiste que tenía que sacar la información Ahora le decís que no pregunte nada Ni yo entiendo, ¿me entendés? Podés ser un poquito más Porque si no, no lo entiende El deseo, el deseo interno Tranquil, vos explícale Yo te explico O sea, vos no tenés que preguntarle nada Tomá No tenés que preguntarle nada ¿Entendés? Tenés que hacerla sentir cómoda Cuando ella esté cómoda Empieza a hablar sola ¿Me seguís hasta ahí? ¿Y si no me dice nada el Laureano? Bueno, nada Seguís en el mismo plan La tratás bien Mimo, abrazo Todo lindo Y te hacés Y te hacés el de simulado ¿Entendés? Y le vas preguntando Le preguntás cosas Y ella te va diciendo ¿Sí? Está, está, ya Entendí ya Bien, tranquilo No, no creo que haya entendido ¿Por qué no me dejás bien? Voy con la morocha Voy yo Que yo la tengo clara ¿Eh? Vos no vas a ningún lado Ninguna morocha Porque la morocha Le gusta segundo No le gusta, huevo No me cagues el plan Dame tiempo Dame tiempo Dame tiempo ¿Qué? 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 8 años que tengo que dar de tiempo Dejáte de joder ¿Está? Te voy a decir una cosa, seco ¿Qué? ¿Qué tiene? Llévate el manual de instrucciones Por la duda ¿Qué es el? ¿Eh? ¿Qué es el kamasutra? ¿Qué haces con el kamasutra? Eh, la Jessy me lo dio Ya está, ya lo leí No, va Lo vi toda la foto Ya lo sé ya, ¿no? Tomá ¿La Jessy te lo dio para qué? ¿Para que lo leas O para que lo practiques con ella? Ah, si te vas a ríe de mí No, no me estoy riendo No, no me estoy riendo Eh, ¿cómo está la voz? Te estoy preguntando Me está riendo del pibe Vos te digo Hoy, hoy está llegando al límite Te voy a decapitar Me está jodiendo más de lo debido ¿Está? ¿Querés un matecito? No, quiero que me digas ¿Dónde conocí a esta Jessica? ¿Dónde nos encontramos? Un margarita frozen para mí Por favor, con azúcar ¿Y tú qué vas a querer? Eh, no, no No me gusta la cosa con flores Para mí La de flores No, no tiene flores Es el nombre del trago ¿Qué quieres? ¿Algo fuerte o algo suave? No, más bien suave Para mí, suave ¿Sabés qué qué? Naranja Que vos la agarrás La ponés en el... Y la... Te quiero un espumido Eso ¿Sabés qué qué? No Gracias Esprimido Entre mi acento Y tu forma de hablar El señor se quedó más confundido Ores, ¿no? ¿Por qué? ¿Vos a dónde sos? Que hablas así A ver Eh, nací en Ecuador ¿Ecuador? Pero en realidad Soy una ciudadana del mundo Viajo mucho, me encanta Creo que es lo que más disfruto hacer Ah, sopata de perro ¿Cómo? Sopata de perro ¿Pata de perro? ¿Qué es eso? Y la palabra lo hice Pata de perro Va acá para allá Va para todo lado Viaja Bueno, soy pata de perro Entonces ¿Era un pata de perro? ¿Y a la Isa La conocés? ¿De dónde? Bueno, porque Isabel También viajaba mucho Era azafata No sé si te contó Y en Estados Unidos En la casa de un amigo mío En una fiesta Nos hicimos amigas Ah, una fiesta Y después otra vez La encontraste Acá Cuando viniste para acá No, nos hicimos muy amigas Y yo la vine a visitar Hace un par de años Porque vine a Buenos Aires Ah, mía Viajas para todos lados ¿Tenemos amigos? Sí, tengo muchos amigos Me encanta conocer gente Me encanta conocer países Pero... Pero no me gusta quedarme En ningún lugar Atarme a nada Ni a nadie No Me parece bien Por las dudas Voy a llevar un pañuelo rojo En la cabeza Para que me reconozca Salomón ¿Tito? Ah, bueno Ya está confirmado Quiero que me mandes Dos de tus mejores hombres Mira que es un trabajo Muy delicado No quiero errores Toma nota de la dirección No va a tener hijo No va a tener esposo Familia Pero no estar sola Para siempre Bueno, sola Nunca estoy Y... Familia Hijos No sé Más adelante Por ahora me encanta Mi vida como está Y quiero tenerla así Mientras pueda pagarla No necesito casarme Ah, bien No, para viajar Tenía montonazo de lucas Porque... ¿Cómo viajas? No, la verdad Nunca he tenido problemas De dinero Yo soy hija única Y cuando murieron Mis padres Heredé Y nunca he tenido Problemas de plata Ah, murió luego papi Sí Hace mucho Ah Tiene plata Como el laureano Que... No, está Siempre con plata Sí Sí, pero no siempre No siempre tuvo dinero Él Ah, ¿no? No El padre Tenía mucho dinero Eh... Murió cuando él era muy joven Le heredó Y laureano Dilapidó todo ¿Y lapidó qué? ¿Y lapid? No Dilapidar Eh... Perdió, se gastó todo De hecho, cuando conoció a Mona Su mujer Tenía... Creo que la estancia Y unas tierras No sé Bueno Pero... Realmente Quien le sacó del pozo Fue a de Mona Porque ella tenía todo el dinero Ah, lo sacó del pozo La Mona también Bueno, el pozo Quiero decir de la pobreza Porque se quedó sin un centavo Habla como el huevo Ah, sí Habla como el huevo Entendiste Sí, pero no entiendo Por qué estamos hablando De estas cosas Hablemos de otras cosas De ti Eso Ay, mira nuestros tragos Gracias Gracias No más ¿Me vas a brindar? Nada bien Salud Salud Ven Alma ¿A dónde vas? Voy al supermercado Porque falta detergente Máxima Queda un poquito así ¿Vos necesitas algo? Sí, que me digas la verdad Vos no te vestiste así Para ir al supermercado Sí Aparte, mirá lo nerviosa que estás ¿A dónde vas? Se me nota tanto Sí Decime la verdad Voy a encontrarme con el Hijo de Roque Sosa Con el primero ¿Le contestaste? Sí Sos terrible Sos cabezadura Bueno, pero entendeme Yo necesito encontrarme con él No me importa si es Si es un chanta Yo quiero saber si es un chanta Bueno, está bien Entonces yo te voy a tener que acompañar Para que no vayas sola A encontrarte con un desconocido ¿En serio? Sí Sí, te acompaño No te voy a dejar sola Bueno, dale Bueno, voy a dejar esto y vengo Dale Abrigate, apurate No es terrible, ¿eh? Shh Te dijiste a tu hermano Que me llevó a la carpeta Se metió en el baño No lo voy a cerrar No tengo tiempo Bueno, yo no soy tu cadete Dejaré una nota ¿Estamos? ¿Qué te pasa? ¿Tenés un mal día? ¿Una mala semana? ¿Qué pasa, Benjamín? ¿De qué hablas? No entiendo No, lo digo por Isabel Debe ser difícil perder a la mujer de tu vida De repente, un día para otro ¿No? Ahora, justo a la fuiste a cagar Con su mejor amiga Yo no la cagué con nadie Con nadie la cagué ¿Ah, no? Mirá que Mona no dice lo mismo A Mona le encanta hablar al pedernos A un carajo Encima, justo con Mayu Que es más fácil que el dominó La verdad que... A ver, ¿qué sabés? ¿Qué carajo sabés que hablás tanto? ¿Qué sé? Y sé, por ejemplo, que también se lo transa a Segundo Lo vi el otro día en el auto ¿Sabías? Ah, no sabía Mirá Pero bueno Es dura la vida a veces Enzo Nos vemos Chau Decile al señor Bueno, bueno Veo que estás de muy buen humor ¿Con qué vas a agasajar a tu novio esta vez? Le voy a preparar un apple crumble Quiero que mi novio sepa que se va a casar con una eximia reposera Bueno, a esta altura ya se le habrá dado cuenta ¿Me pasás el azúcar, please? Sí Tomá Gracias Bueno, me dijo tu padre que habló con el doctor Ferraro Ah, no, no me dijo nada Bueno, tiene tantas cosas en la cabeza que se habrá olvidado La cosa es que habló con el doctor Ferraro y dijo que si vos estás embarazada tenés que suspender la medicación Ya la suspendí Lo sabes perfectamente Yo lo sé El que no lo sabe es el doctor Ferraro Así que quiere verte en su consultorio Quiere que te hagas algunos análisis, hablar con tu obstetra Que esté todo en orden, en fin Está todo en orden Yo se lo puedo decir Bueno, pero en tu estado es lógico que él quiera hacer una interconsulta Quiere que le lleves la ecografía, todo eso Bueno, no le voy a llevar nada porque... Porque no pienso ir a ver al doctor Ferraro ¿Por qué no? Porque no voy a tomar ninguna medicación, Mona Es claro ¿Pero estás segura? No sé A mí me da la sensación de que tenés miedo ¿Miedo? Sí, miedo de que el doctor Ferraro descubra algo extraño en el embarazo Algo extraño como que, Mona, que va a descubrir el doctor Ferraro A ver, contámoslo Por ejemplo, que no estés embarazada Que es un invento tuyo para agarrar a Leo Morales y que no se te escape Ah, no me crees Vos no me crees que yo estoy embarazada, ¿no crees? Todo el mundo vio el aparatito ese donde decía que positivo, positivo A ver, ¿por qué, por qué vos, por qué no me crees que estoy embarazada? ¿Por qué vos no querés que yo sea feliz? A ver, Mona, ¿por qué? No seas exagerada, Jane Vos no querés a ese bebé Vos no querés a ese bebé Por eso me perseguís y por eso me acosaste Yo no te acoso Yo no voy a permitir que vos me trates como una impostora Calmate, 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 calmate Te pido por favor que te calmes Baja ese cuchillo Si me haces algo a mí Se termina todo, te internan Vamos, calmate Vamos Deja ese cuchillito A mí no me importa nada si estás embarazada o no ¿Entendiste? Lo único que quiero es que te cases con Leo Que seas feliz, que coman perdices y nada más Vamos Yo no voy a ir a ver al doctor Ferraro Está bien, no vayas Solamente cumplí en informarte lo que me veía tu papá, nada más Vamos No te pongas así nerviosa Si estás embarazada Le va a hacer muy mal al bebé ¿Eh? Qué mal tarde Qué mal tarde, qué mal tarde el pendejo ese Esperá que termine todo esto para romper bien rota la cabeza Ey, ey, ey ¿Dónde vas? Ven acá Ven acá Ven acá Escuchame, tenés toda la boca pintada Sí, por favor Está bien, te fue bien parece, ¿no? ¿Vas ves la boca? Miráme No, sí, es la Mayú Es la Mayú ¿No me imaginas? No, pensé que te pintabas No, bien Bien, bien, bien Ya vemos que es bien No, no, bien porque es divertida la Mayú ¿Es divertida? Ah, me reí un montonazo ¿Atardiste? Eh, todo el mundo, todo Sabes, montonazo de cosas Escucha, segundo Además, le sacaste otra cosa Te voy a dar una información La información ¿Le sacaste información? ¿Más bueno? Sí Ah, ¿sí? Vamos a escuchar ¿Qué? Todas las miles de lucas Todas las miles de lucas que tiene Laureano No son del Gomea Acuña Son de la mona ¿Entendés? Se la dejó a la mona el tata de ella Ah El... Ortiz... Ortiz... Bérgola Bérgola Ortiz Bérgola Entonces... Ortiz Baigorria ¿No? Bueno, eso sí Sí, 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 dale El Laureano perdió toda la lucas que tenía No le quedó ni una lucas ¿Me entendés? Todas las miles de lucas no tenía nada Claro Se casó con la mona y lo sacó del pozo Eso es lo que dijo Claro, o sea, se casó con mona por interés Bien O sea que... Por interés Si se separa de mona, se quedan Pampa y la vida O sea, pierde todo Sí, 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 sí Todo en el pozo Sí, pero ella lo puede O sea, ella se puede separar de él ¿Entendés? Él no puede de ella, pero él sí Parece que el video lo vamos a usar antes de lo que pensábamos Sí, creo que sí Sí El video Estoy seguro que sí Sí ¿Lo pasaste del video? No, ¿vos? No, lo tenías que hacer vos ¿No lo tenías que hacer vos? No, vos ¿Yo? Bueno, no importa, no voy a pelear por esa boludeza No, no, pensé que era... No importa, lo hacemos y a otra cosa ¿Entendés? No lo puedo creer que lo tenemos a Gómez Acuña Donde queríamos en la palma de la mano, ¿entendés? Porque la mona ve este video, se separa al toque Y se acabó, le cagamos la vida A la calle A la calle A la calle, todo, gracias a vos Bien, segundo, la pasaste bien La pasaste bien ¿La Mayu? ¿Eh? 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 ¿Y está buenazo la Mayu? ¿Un detalle para contar? Dejá, no hay condenada, no hay condenada ¿Tengo bien el batido? Se te bajó un poco ya ¿En serio? No, mentira, dale, vamos Che, me parece medio raro el lugar donde te citó este tipo, ¿eh? Muy... Sí Muy solitario Sí, es medio raro, pero quizá no le gustan las multitudes, qué sé yo A mí tampoco me gustan mucho ¿Ya es la obra? Sí, ya me fijé, es la obra Sí, tiene que estar por llegar en cualquier momento No, acá no está A lo mejor me vio con vos y se arrepintió No, ¿por qué? No, frenemos un minuto, mirá Vos no lo conoces al tipo, te mandaste un par de mails Si te vio con alguien y se fue, quiere decir que muy confiable no era Sí, este lugar es muy raro, ¿te han dado cuenta? Sí, es muy raro, ¿por qué no nos vamos? Sí, vamos, mejor, vamos ¿Es él? ¿Cómo anda? No sé ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para! Sí, sí, sí ¡Para, para! ¡Ay! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Sí, 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 sí Vamos a ver qué estás haciendo, Laureanito ¡Vamos, vámonos, vámonos! Vean ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? Parece que Mayú no está Está muy entretenida con Segundo, ¿no? Bien Esto, esto vamos a borrarlo No. Vamos a ver quién es más malo. A Oriana vamos a cuña. ¡Isabel! ¡Isa! ¡Isabel! 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 ¿Qué pasa? A mí me mirá, yo no tengo nada que ver. Vos tampoco fuiste, güey. ¡Elso! ¡Elso! No lo llamé porque anda con los cables pelados, así que no te va a contestar. No te va a contestar. Está bien, está bien. ¿Quién es? Alma. ¿Y? ¿Dato? Sí. Sí. Alma, ¿cómo estás? León, me tenés que ayudar. Me secuestraron. Estoy encerrado en un galpón con Isabel. Por favor, ayúdame. Pará, pará. ¿Por qué no entiendo nada? ¿Cómo que las tenés secuestradas? ¿Quiénes? Unos tipos, ¿no? Me tiraron en un auto con Isabel. Tenés que venir rápido. Por favor, vení rápido. Alma, calmate que yo te voy a sacar de Isabel. Está ahí con vos. ¿Cómo que está de Isabel? Calcate, segundo. No, 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 no. Se la llevaron para otro lado. De acá no la puedo ver, León. Alma, decime dónde estás, por favor. No sé dónde estoy. Ya te dije. Estoy en una especie de depósito en un galpón. No sé. ¿En qué zona? Dame una pista. ¿Algo? ¿No te acordás por dónde fueron? No pude ver porque nos vendaron los ojos. ¿A dónde estaban ustedes cuando las levantaron? En el pasaje San Pedro. En el dique 4. ¿Te acordás cuánto duró el viaje? No sé. En 5 o 10 minutos. No lo sé. Bueno, ¿de qué sirve? Alma, lo necesito para orientarme a una pista. Escuchame. ¿Vos no ven y escuchás nada ahí? Sí, recién escuché un tren y me parece que estaba frenando, así que deba haber una estación cerca. ¿Qué tipo de galpón? Es un galpón grande, chico. ¿Qué guardan ahí? ¿Llegás a ver algo? Hicen muchas columnas y es muy grande. Tiene un ventanal y un vidrio roto. Espera. ¿Qué pasa? Espera. Encontré una bolsa como de cartón de leche que dice leche la bondad. Ya sé dónde estás. Vos quedate tranquila. No grites. No hagas nada. Ya voy para allá. Quedate tranquila. ¿Quién hablas? ¿Eh? ¡No, con nadie! ¡No maten con nadie! Alma. Alma. Acá. ¿Qué me pasó? Vos quedate acá. Después te cuento. ¿Te quedás ahí? No me dejen acá. Déjenme ir con ustedes, muchachos. ¿Todo bien? Todo bien. Todo muy bien. Todo bien. Todo muy bien. todo bien. Lo trinco